El Instituto Veracruzano de Cultura, a través del Museo de Arte del Estado de Veracruz, dentro del programa La Pieza del Mes, abre el año 2023 con una pieza muy interesante. Se trata del Gran Cometa de 1882, extraordinaria pieza del pintor mexicano José María Velasco. Por algún tiempo, esta obra fue catalogada como el cometa Halley, que desde tiempos antiguos podía verse, sobre todo en algunos espacios del firmamento, cada 75 años, y que desde los tiempos del Imperio Romano, los pobladores le atribuían en el cielo la aparición en la tierra de algunas calamidades, como el propio asesinato del emperador Julio César durante los siglos de marzo. El Gran Cometa de 1882 lo pintó José María Velasco como un resultado de varias tomas del natural realizadas por él durante varios días y noches, ya que se pudo observar por su gran brillo este fenómeno desde septiembre de 1882, dos fechas de su descubrimiento en Egipto. Particularmente, este cometa de 1882 cobra interés porque al ser su brillo tan intenso, pudo ser observado junto al sol incluso durante el día. Apareció en el firmamento de manera súbita, con una luz de gran magnitud desde los primeros días del mes de septiembre. Puede decirse que cuando hizo su aparición, lo hizo de forma independiente por varias personas, por lo que no lleva el nombre de ninguna de ellas. El Gran Cometa de 1882 fue avistado tanto desde el Cabo de Buena Esperanza como desde el Golfo de Guinea. En el hemisferio sur fue observado por primera vez por Benjamín Guth el 5 de septiembre de 1882, después de que un empleado del ferrocarril dio la alerta de haberlo divisado días antes como un objeto en el cielo y mucho muy iluminado, al cual descubrió con una cola tan brillante como Venus. Para algunos estudiosos, este Gran Cometa de 1882 es el mismo Cometa Kolya que es un ejemplo de Cometa Gigante, no periódico, que pudo observarse a simple vista desde la Tierra en 1874 y que después de visitar nuestro planeta en diferentes ocasiones se desintegró después de 1882. Esto no pasa con el Cometa Healy, o Halley, que lleva el nombre del científico que descubrió su órbita y predijo su aparición durante el siglo XVII, aun cuando ya se le avistaba periódicamente desde los tiempos antiguos y sigue apareciéndose cada 75 años por haber quedado atrapado en la gravedad del Sistema Solar, volviéndose así un cometa de órbita corta. En el arte mexicano, esta obra tardía de José María Velasco es una impresionante obra al presentar la trayectoria del cometa, su núcleo y su cauda, así como la luminosidad propia, como la que se refleja en las aguas, que como espejos reciben y a su vez despiden, la luz que a su paso deja el majestuoso descenso, que deja este fenómeno espectacular. Tanto la doctora Altamirano como el doctor Fausto Ramírez coinciden en que la obra de Velasco trasciende un hálito misterioso, solemne del paisaje, del paisaje nocturno, percibido más entre las nieblas de la duermevela que en su plena solidez divina. Conviene reiterar que la denominación correcta del cuadro es Gran Cometa de 1882. Se cierra este comentario con las palabras del astrónomo real que en Ciudad del Cabo, David Gill, reportó su observación del cometa el 18 de septiembre, minutos antes del amanecer. Es un objeto indefinido, de gloria dorada, de una belleza tal que no la puedo describir. Esta obra forma parte del acervo del Museo de Arte del Estado de Veracruz.